¿Qué es la localización? Debido a la localización, depende el foco de la epilepsia. Depende del área, depende del óvulo, depende de muchas cosas y creo que por eso es muy importante evaluar un paciente neuropsicológicamente porque además de saber qué es lo que está pasando con ellos es hacer una correlación entre los estudios electrofisiológicos, los estudios de imagen y el estudio funcional que es lo que se da a través de la evaluación neuropsicológica y se hace una correlación neuroanatómica para poder de alguna manera identificar qué área del cerebro es la que se está afectando principalmente. Ya que muchos tipos de epilepsia tienen propagación eléctrica a otras áreas debido a la cronicidad de la enfermedad, a que no se ha tratado al paciente o no ha sido controlado, la actividad eléctrica cerebral puede propagarse a otras áreas del cerebro y de esta manera también provocar alteraciones cognitivas y conductuales. Gracias. 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 Gracias.